Y vean estas las preguntas, estas preguntas. Nuevo bloque de José Mach. Y llegó el momento de jugar a un juego nuevo. Se viene el juego de las preguntas gemelas, o sea, el José Melas. José Melas. Sí, José Melas. Se lo pregunto a vos, pero con algunos cambios. El que más respuestas correctas tenga, se gana 10.000 dólares en efectivo. ¡Buenos días! ¿Qué estamos, chicos? Atención, comienza la José Melas de preguntas. Primera pregunta para Pedro, comenzamos ya. ¿Cuánto mide la Torre Eiffel? 147 kilos. ¡Correcto! ¿Cuánto mide la Torre de Pisa? 78 litros. Vamos con la pregunta, Prudor. ¿Cuánto es 150 por 182 por 27 dividido 4 más 97 por 8? 124. ¡Correcto! Muy bien. ¿Cuánto es 8 más 8? 16. Por 723 dividido 14 más 14 por 8,1 fraccionado por 8. Todo eso. No me hayas cálculo. 127,47 periódico mixto. ¿Cuántos países tiene América? 37. 37. ¡Correcto! ¿Cuántos países tiene Europa? A ver. 51. 58. No, 43. 43. Una lástima. Próxima pregunta. El próximo mundial de fútbol se va a disputar en Brasil en el 2014. ¿Quién va a ser el campeón? Bélgica. ¡Correcto! ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? El próximo Peter, Bélgica, va a ser el ganador del próximo mundial de Brasil. ¿Por cuántos goles va a ganar? ¿3-0? No, va a penales. ¿Cómo saben? Va a ir a penales. ¿Cómo saben? Vamos con la otra pregunta. Atención. Todos sabemos que el kilo de helado... Próxima sembra que es con las casas, pero a veces tiene que tener una autonomía para que no se confunda con el resto de las cosas porque a veces puede llegar a ser ponzoñoso. Paraguas. ¡Correcto! ¡Claro! Esta es colombiana. Atención. Como todos sabemos, un kilo de café tiene aproximadamente 700 granos. Muy bien. La pregunta es, ¿cuántos granos en la cara tiene Justin Bieber? Cuatro. Cuatro. La respuesta correcta. Hay que estudiar, mi amor. Pregunta para Peter. Atención. En el Padrino 3, ¿cuál es la frase que dice Al Pacino después de recibir el balazo de parte de su asesino? Me mataste. ¡Correcto! Sí, me mataste. En la película Titanic, Leonardo DiCaprio se enamora de Kate Winslet antes de que el barco naufrague. ¿Y la pregunta? No, no era así. La respuesta es jamón y queso. ¿Cuántas respuestas correctas para Peter? Seis. Seis respuestas correctas, o sea, 10 puntos por cada una, 720 puntos para Peter. ¿Cuántas respuestas para Natalia? Correcta. ¿Cuántas? Cero. ¿Cero? Sí. O sea que, lamentablemente, Natalia, perdiste. Perdiste, perdiste, no hay nadie afloj que vos. No hay nadie afloj que vos. Ay, qué feo. No, nada, una grande, Natalia Montenegro, le mandamos un beso. Estás loco. Y esto de que no te conozcan, sabés lo que era. No, te da una impunidad. No, no saben lo que nos divertimos grabando.